También aquí en Jojutla va a ver caravana navideña, ya se anunció para este 4 de diciembre prestadores de servicio, autoridades, a partir de las 6 de la tarde. Allá en Zacatepec es a las 7, aquí en Jojutla es a las 6 de la tarde. Punto de salida, estacionamiento Soriana. Aproveche usted, ofertas navideñas, 3x2. No, 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 eso ya es comercial, en el estacionamiento de Soriana. Ahí usted llega, se forma, le dicen dónde. Pero si usted va caminando, contingentes en el Puente de Guadalupe. El recorrido será por la Avenida Universidad, Constitución del 57, Josefa Ortiz, Glorieta de Juárez, Boulevard Lázaro Cárdenas, hasta llegar al Hasta Bandera. Y de ahí supongo yo que se regresan al Zócalo, ¿no? Se regresan al Zócalo porque en la Hasta Bandera está todo oscuro. Entonces ya regresarán por Juárez al centro de Jojutla. Ya viene, ya está encima la temporada, ya empiece usted a adelantar cosas, a darse tiempo para disfrutar de todo lo que ofrecen los municipios en esta temporada. Y por qué no, métase ahí, disfrute, baile, vaya con su familia. Somos la familia Pérez y venimos a sumarnos, súmense ahí. Claro, deben ir, pues, caracterizados de duendes, de gnomos, de auxiliares de Santa Claus, de peces en el río. Nomás no vayan a ir, bebe, que bebe y vuelvan a beber. No, no, no. Esto es muy familiar. Así es que la invitación está abierta para toda la ciudadanía de Jojutla.